Este martes se llevó a cabo la presentación del proyecto Cushatour hacia la consolidación de Mayacán como el ecodestino del Caribe Mexicano, en donde la Secretaría de Turismo de Quintana Roo Marisol Banegas dio a conocer que hoy no es posible pensar en crecer y desarrollarse sin que sea sustentable, ya que es una de las características básicas y que generará una gran competitividad a los destinos. Hoy no es posible pensar en crecer o en desarrollarnos sin que sea sustentable, es una característica absolutamente básica y que le va a generar esta acción, una gran competitividad a nuestros destinos. ¿Y qué manera mejor de hacerlo que consolidando a nuestro turismo comunitario? Por esa razón hemos trabajado todos los últimos años en la consolidación del destino mayacán, un nuevo destino turístico de muy bajo impacto, totalmente de base comunitaria y que además es el primero en su tipo en cimentarse bajo los criterios de su sustentabilidad totalmente alineados a los objetivos de desarrollo del planeta. Se basa en la riqueza natural y cultural de nuestra zona maya y está diseñado para beneficiar directamente las áreas locales protegiendo sus recursos naturales. Por su parte, el director de la organización Amigos de Ciancán, Gonzalo Meréndiz, detalló que con este proyecto se impulsará, fortalecerá y trabajará en políticas públicas para la sustentabilidad turística de Quintana Roo, principalmente en Mayacán, ya que se busca apoyar a las empresas que se dedican al sector e integrar a las comunidades a la cadena de valor. Que nos van a permitir trabajar también en impulsar, fortalecer y desarrollar políticas públicas para la sustentabilidad turística en Quintana Roo y específicamente en Mayacán, generar el tramado institucional que haga de Mayacán un destino diferente, como estamos comentando, un destino que tenga las instancias para vigilar la sustentabilidad, el destino de la aplicación de las mujeres de sustentabilidad por parte de las empresas que hay en instancias de gobernanza turística dentro del destino, hemos hablado de uno, del mismo gestor, el destino. El proyecto fortalecerá las comunidades desde el componente social, además de que será totalmente ambiental, integral, económico y de desarrollo. El fortalecimiento de las comunidades desde el componente social, las estufas, el uso de los recursos, la energía, el sema, las zonas de aprovechamiento y de cuidado que se tienen que tener en la zona, áreas protegidas completas que se lavan, pero también se da que con el tema agrícola. Entonces, es mucho más allá que solamente el turismo, es un proyecto totalmente integral, ambiental, económico y de desarrollo, y por eso se llama su proyecto de desarrollo integral. Por último, se destacó que Mayacán es un destino ideal para los avances del ecoturismo, cultura, turismo enfocado a las tradiciones ancestrales, ya que está compuesto por extensas zonas y es un gran atractivo para los visitantes. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.